Nosotros, los ciudadanos, estamos apoyando a un gobierno que entrena a terroristas mientras que, al mismo tiempo, pretende estar luchando contra el terrorismo por todo el mundo. En la actualidad, la gente que está haciendo esto en nuestro gobierno son personas como John Negroponte, el actual embajador de Estados Unidos en las Naciones Unidas. John Negroponte estuvo relacionado a la formación de los Escuadrones de la Muerte en Honduras, mientras era embajador de Estados Unidos allí a principios de los 80. En la actualidad hay gente implicada en el terrorismo de Estado, y esta es la gente que tenemos que investigar ahora. Es irónico que el nuevo Instituto de la Cooperación para la Seguridad Hemisférica, situado en Fort Benin, tenga como oficial al mando al general de la división Le Moyne, que cuando era coronel, fue el principal oficial de brigada responsable de una de las mayores violaciones de derechos humanos contra el pueblo iraquí. Ya solo con esto se está enviando al ejército latinoamericano el mensaje de que hasta en las esferas más altas, los militares gozan de una inmunidad que les libra de ser juzgados o castigados por delitos que hayan cometido. Ciertamente no envía el mensaje de que estamos respetando los valores democráticos o los derechos humanos. Creo que necesitamos algún tipo de comisión de la verdad y de la justicia en este país por una serie de razones. Sabemos que nuestro gobierno ha derrocado gobiernos y ha financiado grupos de oposición para desestabilizar a países por todo el mundo. Nosotros creemos que debe haber una responsabilidad si se cometen crímenes contra la humanidad. El gobierno de Estados Unidos es muy rápido a la hora de señalar con el dedo a otros gobiernos que han cometido crímenes de ese tipo. Sin embargo, nuestros dirigentes prefieren olvidar que también Estados Unidos tiene las manos manchadas de sangre. El gobierno de Estados Unidos ha torturado, ha enseñado técnicas de tortura y ha apoyado a otros gobiernos que han empleado la tortura. La responsabilidad primera de cualquiera que tenga una mínima conciencia moral es la del autoexamen. Es muy fácil condenar los crímenes de otros y a menudo merece la pena hacerlo. Pero es mucho más difícil mirarse en el espejo y decir, ¿quién soy yo? ¿Qué he hecho? ¿Cómo sanamos de las heridas, de todas las cosas que se han hecho en nuestro nombre, en otras partes del mundo? Porque no creo que lo hayamos hecho. Es increíble hasta qué punto hemos negado y negamos la verdad al mundo. Ojalá hubiera respuestas a lo que sucedió en mi país. No me lo podía creer cuando averigüe que Estados Unidos era responsable de todas esas matanzas. Y me pregunté a mí misma, ¿quién va a castigar? ¿Quién va a castigar al gobierno de Estados Unidos por hacerle esto a mi país? ¿Quién va a castigar al gobierno de Estados Unidos por hacerle esto a mi país? ¿Quién va a castigar al gobierno de Estados Unidos? ¿Quién va a castigar al gobierno de Estados Unidos por hacerle это a mi país? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!